Muy buenas noches amigos de su canal, Jacobo de Lesama. En esta ocasión te quiero presentar un unboxing de juguete, por así decirlo. Pero bueno, este perfume me tocó verlo en todos los baños, en todas las habitaciones de los papás, de los amigos, de los papás, de los primos, de los tíos, de bla, bla, bla. Siempre hubo este Brut Classic. Entonces, por eso digo que es de juguete, porque hoy no pasa, creo que me costó 90 pesos, 100 pesos, alrededor de 5 dólares, por así decirlo. Entonces, por eso digo que es de juguete, pero sin embargo, pues bueno, tiene historia, por así decirlo, tiene historia, tiene cavidad en el corazón, o en el olfato más bien de decirlo. Este, de cada persona que ha transcurrido durante todo ese tiempo que tiene Brut, que salió, porque muchas, incluso los, de mi tío, mis tíos, lo tomaban como perfume. Entonces, Brut Classic Colonia me deja de alguna manera contento, aún no la vuelo, porque viene una caja. Cuando normalmente o anteriormente, yo no recuerdo que se vendiera en caja, yo recuerdo que se vendía solamente la pura botella. Antes de continuar con esto, te invito a que te suscribas, a que lees like, comentes, compartas, y te vayas a un limpo perfumístico grupo de Facebook, el cual ahí estaremos en un contacto más directo. Brut Classic Colonia. ¿De qué trata esto? Este prácticamente lo compré para, como aftershave. Me gusta este tipo de splash, porque no trae spray. Me gusta mucho, por ejemplo, la Colonia de Flor de Naranjo de Samworth. Una muy riquísima fragancia, que se parece mucho. Creo que a costa azura, no recuerdo el nombre exacto del perfume de Tom Ford, de la línea privada. Y huelen igualito, en serio. Oh, esta sensación herbal, atalcada. Fresca, especiada. Creo que si esto nos lo pusieran en otro perfume con alguna marca cara, nosotros vamos y lo compramos. Huele muy rico. Huele a recién duchado, huele a recién limpio, recién rasurado. Por ahí tengo algo preparado para ustedes que les va a encantar muchísimo. Para que puedan entender ese tal mentado aroma. Bueno, me encanta el cómo huele, lo recomiendo al 100%, completamente. No por la duración, tal vez no sé cuánto vaya a durarme. Vamos a ver qué pedo con esto, porque incluso ahorita que lo hice así, no es una sensación que se vaya inmediato, sino que queda como... Tampoco quiero decir aceitoso, no quiero ser exagerado con ello. Pero no es una sensación... Se siente como incluso como si me metara la piel de las manos. Entonces, está muy rico, no sé cuánto dure. Pero ya de entrada, repito, lo puedo recomendar simplemente por su aroma, por su legado, por conservar ese legado, repito, de aroma varonil, recién duchado. Esto lo recomiendo perfectamente para después de la ducha, para irte a dormir, para, no sé, estar en casa y quieras oler algo. En serio, está riquísimo el aroma. Esta misma colonia la utilizaba yo en la secundaria, cuando teníamos algunos eventos deportivos o cosas en la mañana. Esto era lo que yo utilizaba. Quiero mencionar también que ya desde cierta edad tenía a considerar que, pues bueno, una fragancia para la mañana, uno más energetizante. Me gustaba mucho una de cítricos. En la noche utilizaba una más, un poquito más especial, por así decirlo, que era la de blue jeans. En la mañana siempre eran fragancias más deportivas. Pero bueno, ya desde ese entonces ya empezaba a tener como que una, un encaminado un poco, sin saberlo. O sea, no tenía ni la más remota idea de saber utilizar un perfume esto y lo otro. No hablaba en tal tiempo, tal temporada, tal ocasión. No, simplemente como que me convenía, sentía que me convenía más utilizarlo de esa manera. Entonces, por algo, ¿no? Por algo estoy aquí, creo. Bueno, la presentación muy clásica, verde. Me gusta. Voy a cargar unas tres, cuatro botellas. Tengo la crema, la crema de Brut. La recomiendo también en sí. Es una crema humectante para caballero. Puede ser utilizada para cara, para el cuerpo. Yo solamente la utilizo para cuerpo, no para cara. Pero es una crema muy, que tiene cierta consistencia que sí humecta de una manera agradable como para poner una fragancia encima. En serio, la recomiendo mucho. Hay fragancias muy secas que en cuanto la pones se absorbe la piel y queda la piel nuevamente como si estuviera como que, como si no lo hubieras puesto nada. Como si lo hubieras echado solamente agua. Sin embargo, esta sí tiene como que cierto, cierto grado de aceite. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero hasta ahorita no me ha salido una tercera mano, una tercera pata, un tercer pie. Bueno, un tercer pie, ese ya lo traía de... Pero, sin embargo, humecta de cierta manera que tú te pones el perfume y queda más. Ahora, aunque no te pongas nada, se siente más humectado que si utilizas, no sé, Lubriderm, por decir, la que se me viene a la mente. Que tú la pones y no se siente tal. O se siente de cierta manera que queda un residuo extraño. En esta de Brut se absorbe, pero queda una sensación bien humectada. Me encanta y es perfecta para poner un perfume o una fragancia encima. Para esas personas que buscan cremas corporales, pues para que aumentara el rendimiento de la misma fragancia. Entonces, también la misma de la misma marca de esta Brut, yo la recomiendo de cierto modo. Bueno, herbal, fresca, limpia, especiada, verde bosque. Literalmente es lo primero que se me viene a la cabeza. Un bosque completamente... Y, precisamente, mañana voy a hacer un pequeño viajecillo entre montaña y después a mar. Por ahí iré grabando, trataré de ir grabando, si no es que me entretengo en otras cosas, pero si puedo compartir de alguna manera, pues la haré. Me gusta esto porque es la transición de... Estoy ahorita en lo cálido, está haciendo calor. Y mañana, en el camino, voy a pasar por sierra, por bosque y voy a tener la chance de poder grabar algo por ahí con alguna fragancia fresca, perdón, para el frío. Y, después, voy a estar ya en otra locación de playa. Entonces, esta sí va a ser como que necesita la... Esas fragancias más frescas, más veraniegas y que están precisamente diseñadas para... Para ocasión de verano, ocasión de calor, para temporada de verano. Entonces, por ahí estaré haciendo algo. Por favor, no dejes de suscribirte, no dejes de darle like, no dejes de comentar. Tu comentario construye al canal. Vete a Olimpo Perfumístico, grupo en Facebook. Y, bueno, este, repito, fue un unboxing de juguete. Válido también. Es una fragancia o es una colonia que, al final de cuentas, huele bien. No sé su rendimiento, pero no me quejo. Al final de cuentas, más de 90 pesos no me costó. Que son, repito, son como 5 dólares. Y esto está regalado. Así que, creo que tiene su cavidad por su precio. Y, repito, legado, su cavidad en la colección. Así que, más que en la colección, voy a poner cerca de donde me rasuro. Porque esto, repito, me gusta mucho el aroma para utilizarlo como aftershave. No como humectante. Solamente para cerrar el poro de la piel y que no quede, que se apague eso rojizo. Ya para humectar la piel del aftershave, ahora sí, un aftershave, utilizar un original aftershave, no una colonia. Pero, yo en lo particular, para cerrar los poros, utilizo primero colonias. Que, en este caso, ya repito, la colonia de flor de naranjo en Sambors es una de las que utilizo. Y esta también, que me encanta. Repito, me trae esa sensación clásica de sensación de barbería. Entonces, Brut, muy, muy, muy buena en ese sentido. Baratísimo, regaladísimo y con un aroma muy masculino, muy bueno, muy limpio. En sí, la verdad, pudiera decir maravillas de esta cosa porque vale, está regalada. Y, repito, si nos lo pusieran en una botella fancy, una botella alegórica y demás, y con un poco más de duración, tal vez, todos lo compraríamos, en verdad, estaríamos tras ella. Yo ya no iría tras ella. Pero, bueno, ya la tengo, no estoy a ir por ella. Hermanos, un gusto presentarte esto, un gusto compartir de esto. Un beso, un abrazo, no dejes de comentar y, sin más, me despido. Esto fue todo por hoy. Me quedo, como siempre, a la orden, hablando lo que más nos guste.